Es mi barrio, del cual me siento orgulloso, donde la vida te enseña a luchar y salir adelante. Te siento en mi corazón, mi juventud, Barrio San Lucas. Ahí donde vi la luz del mundo, salí un día de ti, pero tú nunca saliste de mí. Te amo más que nunca, mi juventud, Barrio San Lucas. Y esta canción, con todo nuestro cariño, para la gran institución tumultuera, Barrio San Lucas, Yaudios Jaulica, y su presidente, Richard Loyola y esposa. Barrio San Lucas Para nuestro gran amigo, y socio fundador del Barrio San Lucas, Roger Tumialán, y su mi esposa, Janet Castro. Vamos, vamos, Américo Canichay, Aveli y esposa. ¡Qué bonito baila, Walter de Andera! ¿Y dónde estarás, Rosy de Andera? Y el zapateo, del príncipe, José Miranda Gózar, y Santos Guardín, y su linda esposa, Betty Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!